Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días Tú tan lejos, yo solita Toca quedar sin casita Estando en peligro y no marcha atrás Me estoy dando al perro y a mi mamá Si el miedo me colapsa Pienso en ti y se mueva acá Y me quedo en cerradita si es contigo, contigo, contigo Y me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Y me quedo en cerradita si es contigo, contigo, contigo Pero lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Son las tres de la mañana Ocho horas de distancia Y yo no sé si tú vas a olvidarme Si el mundo se termina voy contigo a amarte Voy a enloquecer, ya no sé qué hacer Pero lo que sí sé es que yo Y yo me quedo en cerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Ya no veo las noticias, no me veo el tiempo ni los días Tú tan lejos y yo solita, toca quedarse en casita Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo Yo me quedo en cuarentena si es contigo Yo lo que quiero es volver a bailar contigo Pero te quiero